¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, venimos de Cesarco, donde trajimos el escritorio. Todo. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué vamos a hacer? Escritorio, silla, esto es oficina. Oficina y bueno, andamos ahí. Pará un poquito, un momento que vamos a corregir un tema de micro. Ahí está, nos alcanza. Por favor, el instructor de yoga. Le agradezco, Ricardo, muy amable. Ahí está. Sí, sí. ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como decía, silla y escritorio es oficina. Ahí está. Invitados, sentarse. Sí, sí. Tenemos algunos malos hábitos cuando hacemos así oficina, ¿no? Bastante, bastante. Bastante malos hábitos. Ahí quedaste. ¿Perfecto? ¿Sí? Quedé perfecto, sí. Podrías estar, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Bien. La posición de un oficinista, de una persona que está bastante tiempo en una silla y un escritorio, normalmente tiene algunas contras. Sí. Por el hecho de que pasa mucho tiempo con computadora, con papeles ahí adelante, y se dificulta para el estado del cuerpo que nosotros nacimos para movernos, no para otra cosa. Estoy de acuerdo. Entonces, lo que vamos a proponer es, hace unos jueves lo dijimos, una pausa activa. ¿Cómo? Dentro de estas ocho horas de trabajo, dentro de las cuatro, las tres, las que hagamos, que estemos sentados, que nos propongamos una pausa activa. ¿Cómo hacemos? Es decir, veinte minutitos es demasiado, como siempre se propone. Con cinco yo me quedo conforme. Simplemente que se muevan. Lo primero que te voy a pedir es que lleve los dos brazos arriba. Sí. ¿Sí? Ahí está. Y trates de estirarte como para tocar el pecho. De esa manera... Está un poco lejos, está un poco distante, pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. De esa manera lo que buscamos es que la columna, acá se ve, la columna, los discos intervertebrales se estiren un poquito y yo pueda volver a tener la postura ideal. Bajo los brazos, Cristian, eso. Y lo que pido ahora es que los brazos se vayan hacia un lateral, los dos brazos. Los dos brazos. Sí, ahí está. Y me dejo... Desde que salían parodistas que no tenía que hacer este movimiento. Eso, ahí está. Lo que hacemos es lo mismo con la búsqueda del estiramiento de la parte lateral de nuestro cuerpo. Si en alguna oficina pública ven este movimiento, bueno, ya saben que se llama la pausa activa. Están estirando. Lo mismo para el otro lado, Cristian. Sí, sí, como bueno, para que me acomodo un poquito porque... Esto es... Ningún movimiento no se puede hacer con ropa... Digo, estás de jean, de bús, impecable, camisita, se puede hacer. No es nada de ponernos a correr. No, querés, vaya a buscar. Y el cuerpo lo agradece. El cuerpo lo agradece. Ahí está perfecto. Segundo, ahí estiramos la columna, volvemos a estar en la columna. Lo que hacemos ahora es, te voy a pedir que te levantes, ¿sí? La silla la dejamos un poquito de lado. Y lo que hacemos son movimientos de rodilla. No sé si se ven de este lado, me pongo ahí. Movimientos de rodilla chiquitos sin pasar la punta de pie. Perfecto. Ahí está. De esta manera... ¿Juntos los pies juntos? No, separados al ancho de hombros, ahí como lo tenés. Eso. Lo que hago es flexión nada más hacia adelante. Bien. Que de esta manera lo que busco es la rodilla siempre está en el mismo ángulo de 90 grados a la silla. Me lleva al ritmo. Me lleva al ritmo. Me lleva al ritmo. Y vuelvo. Bien, el mismo ritmo, pero va a los costados. A los costados. Rodilla a los costados. Eso. Ahí va. Vamos hacia los laterales de la rodilla, dándole también movilidad. Exacto. Y ese es el último. Excelente. Ahí dale. Ah, pero este es el mismo movimiento. Cadera hacia adelante y hacia atrás. Ahí va. Esto a los bailarines, a los que les gusta mover un poco la cabeza, lo tienen. Ahí está. A un lado y al otro. Amigas. Movilidad. Excelente. Ahí estamos dándole movilidad a lo que es las partes que normalmente están quietas en la silla. Pausa activa. Pausa activa. Ideal. Y el último. Tomados del escritorio, agarrados. Voy a hacer fuerza para tener un poquito activo el glúteo. Lo muestro de este lado. Ahí va. Pierna al costado. Si te quedás sentado todo el día. No, no, no. No es activar el glúteo. Ahí voy y vuelvo. Exacto. Eso. Estiro y vuelvo. Y después de hacerlo unas tres, cuatro veces, intento hacer círculos con la pierna. Círculos con la pierna. Ahí está. No más, no más de cinco segundos porque nos cansamos. Yo te iba a decir que hay un límite, ¿no? No, hay un límite y es simplemente para darle movilidad. Esto lo agradece el cuerpo estando en oficina, ¿sí? Porque nos tenemos que mover y seguro que después arrancás de otra manera el ejercicio, el ejercicio, el trabajo en la oficina. Mentalmente te des... Ya soy otro, ya soy otro para esta rata. Claro. Si estamos los dos en la oficina, nos ponemos a hacer los dos, descontracturamos y volvemos al trabajo después. Perfecto. Así que, muchachada, cuando entren ahora a su turno de oficina, pidan esos minutos, cinco minutitos nada más. Cinco. De pausa activa. Nati, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. Gracias. 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 Gracias.